Desde el Ministerio de Medio Ambiente se informan las condiciones de tiempo previstas para este lunes 8 de marzo de 2021. Estamos observando un frente frío que se extiende desde el norte de Centroamérica hacia la región norte del Atlántico. El sistema de alta presión que lo acompaña genera una incursión de vientos norte hacia Centroamérica. Estos vientos sobre la región estarán comprendidos entre los 20 a 30 kilómetros por hora, con ráfagas que podrían alcanzar incluso hasta los 60 kilómetros por hora en zonas altas y descampadas del país. Esto va a permitir que tengamos el cielo de despejados a poco nublados en todo el territorio nacional, solamente alguna acumulación de humedad en las zonas montañosas de la zona occidental y al norte del territorio nacional. Con respecto a las temperaturas, este día esperamos máximas que ronden entre los 32 a 37 grados Celsius, en la zona central, en la zona occidental, entre los 33 a 38 grados Celsius, mientras que en la zona oriental, entre los 29 a 37 grados Celsius, generando un ambiente muy cálido, sobre todo en horas diurnas. Ya para las horas de la noche y horas de la madrugada del día de mañana, temperaturas relativamente frescas, ya que estarán comprendidas entre los 19 a 22 grados Celsius en la zona central, la zona occidental, entre los 20 a 25 grados Celsius, y la zona oriental, entre los 17 a 25 grados Celsius, generando un ambiente agradable. Esto es todo lo que tenemos con la información meteorológica prevista para este día.